Muy bien, continuamos y cambiamos de tema para hablar de una importante movilización contra el gatillo fácil que se lleva a cabo desde la tarde de hoy en Plaza Independencia, sobre todo haciendo hincapié en lo que ha sido el asesinato de Luis Espinosa en manos de, teóricamente, efectivos policiales que fueron separados de la fuerza. Mariana Romero, te estamos viendo y te escuchamos también para que nos cuentes cómo se está desarrollando esta jornada en medio de lo que es todavía este aislamiento social preventivo y obligatorio, pero bueno, muchas veces el sentimiento juega más que lo que sería la parte ética o lo moral o lo que debemos hacer. Así es, Guillermina, más allá del aislamiento social obligatorio, la muerte de Luis Espinosa ha ocasionado una conmoción a nivel nacional, diríamos ya, y por eso se han congregado en esta Plaza Independencia familiares de víctimas de la impunidad, familiares de víctimas de gatillo fácil y también organizaciones políticas y sociales. La mala suerte, miren lo que es la mala suerte, impidió que llegara a esta plaza la familia de Luis Espinosa, que salió de Rodeo Grande donde viven, pero se tomaron un auto rural compartido y se les pinchó la goma. Es parte de las condiciones en las que vive esta familia, así que no ha podido llegar, pero la voz de pedido de justicia, por supuesto que se ha hecho escuchar acá en esta Casa de Gobierno. Acaba de terminar la movilización, pero sin embargo se quedaron para charlar con América Tucumán Noticias. Alberto Levos, ¿cómo le va? ¿Qué se ha vivido acá? Buenas noches y como todas las marchas, son de alta emotividad. La verdad que una emoción gigantesca de ver tantos casos de todo tipo de delitos, gatillo fácil, delitos de homicidios tremendos. Y es la consecuencia directa de la impunidad, esta impunidad terrible que ocasiona que los delitos sigan y sigan. Por eso sigo insistiendo, justicia para Luis Espinoza, justicia para todas las víctimas de la impunidad, que prevalezca definitivamente en esta provincia de Tucumán la verdad y la justicia. Así como los policías sospechados de la muerte de Luis Espinoza han sido separados de la fuerza, no ocurre lo mismo con todos los casos, por ejemplo con el de Miguel Reyes Pérez, que si uno entra a una comisaría todavía puede ver a los policías que ya la causa está elevada a juicio oral. Ana Reales. Buenas noches, sí. Mi nombre es Ana Reales, mamá de Miguel Reyes Pérez, ha sido asesinado en el 2016 por dos policías de patrulla urbana. Hasta el día de hoy los policías están sueltos, nunca han estado presos, tengo la sala 5, y vengo a pedir fecha de juicio. Y lo que han hecho con Luis Espinoza es espantoso, es espantoso. Esta es la policía de Tucumán, asesina que tenemos, señorita. Basta de gatillo fácil. También se ha quedado para charlar con nosotros la mamá de Milagrosa Avellaneda y abuela de Benicio Coronel. Amalia, muy buenas noches. En el caso de ustedes, ¿quién está acusado de hacer desaparecer y matar a su familia? Es un guardia cárcel. Es un policía guardia cárcel, Roberto Carlos Reja, que hizo desaparecer a Milagrosa y a Benicio el 28 de octubre. Le voy a pedir mil disculpas, pero vamos a enfocar a los miembros de la Policía Federal que nos están sacando fotos, han parado su móvil para sacarnos fotos acá, solamente queríamos mostrarlos. Señor, ¿por qué no saca fotos? ¿Por qué no saca fotos? A ver si... Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, están identificados, ¿tienen identificación, Mariana? ¿Se puede ver? Son miembros... Es policía federal ese camión, ¿no? ¿Policía federal? Sí, nos separaron el camión de la Policía Federal para bajarse y sacarnos fotos. Lo queríamos mostrar nada más, digamos, es algo medio inusual. Amalia, sí, nos estás diciendo. Sí, Milagros fue desaparecida por un guardia cárcel. Roberto Carlos Reja la ha desaparecido el 28 de octubre del 2016, junto a su hijo Benicio Coronel, que es su hijo biológico. Y estamos pidiendo justicia, pedimos fecha de juicio. Tenemos sala sorteada, la sala 6, y ahora queremos fecha de juicio. Queremos que sea condenado Roberto Carlos Reja, Estefanía Ablia y todos sus cómplices. Porque acá acaba de parar una camioneta de la Policía Federal y acá, en la causa de Milagros, hubo y hay policías federales que son hermanas de Roberto Reja y el padre. Todo de policía criminalística de la federal. Nos hacemos presentes a pedir justicia por Luis Espinosa y por todas las víctimas de la impunidad que hay en la provincia de Tucumán. Basta de muertes por la policía. Finalmente, los dos últimos testimonios. No queríamos dejar de tenerlo al de don Gordillo, Enrique Gordillo, que es uno de los dos casos en la provincia que tiene condena el homicidio de su hija. Sí, buenas noches. Soy Gordillo Enrique, padre de María José Gordillo, asesinada en el 2012. En noviembre he tenido sentencia, pero desgraciadamente la justicia está cómplice de Tucumán. Siguen en libertad los policías porque no tienen sentencia firme. No tienen libertad, pero fue condenado a perpetua. Sí, han sido condenados todos, pero siguen en libertad porque no están fijas las condenas. Y bueno, eso no ha tenido antes que tiene la justicia en Tucumán. Ahora podemos ver, que puede ver usted claramente que recién se paró el móvil de la policía federal, lo filmó y bueno, así la impunidad y con ese atropello, así actúa la policía. Quiero que sepa, en lo posible toda la Argentina, que así trata la policía a los ciudadanos. Y finalmente estamos con María Cristina, vos sos mamá de Raúl Robles también, pero en el caso tuyo la causa es del archivar. A los seis meses del asesinato de mi hijo, la fiscal Reynoso Cuello me lo archivó a la causa sin investigarlo y a Raúl me lo mató, el policía Fabián Ledesma, que jamás ha ido a declarar ante la fiscalía. La causa quedó archivada, nunca se investigó, a Raúl lo mató por la espalda. Y bueno, yo exijo justicia, justicia y como familiares de víctimas exigimos la renuncia de Marley. Y justicia por Luis Espinoza. Muchísimas gracias. Bueno, eran algunos de los testimonios de quienes se quedaron para charlar con América Tucumán Noticias. La lista es muchísimo más larga, muchísimo más larga que esta ustedes están viendo acá, pero son las personas que se han podido quedar porque ya se quedan sin colectivos también, estas cosas que tiene la pandemia a la hora de reclamar, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Escuchábamos entonces atentos los testimonios de muchos casos que hemos seguido a diario en nuestro noticiero a través tuyo, por supuesto, casos de dolor, de mucha tristeza. Bueno, esperemos que no pase a mayores con esta interrupción también que hemos tenido en el medio. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, saludos.